santo es que su en el día de hoy bienvenido gente de youtube un nuevo video para este su canal o android que tal están gente en estos casos vamos a hacer un video review así un tanto por encima al nuevo para mí xiaomi hermi note 12 pro allá mucho tiempo de su salida ya te comentó a lo largo del vídeo que tiempo hace me salió y vamos a estar viendo qué tal al día de hoy este equipo si que todavía vale la pena a un mes para el 2024 si vale la pena comprarlo quédate y vamos con el vídeo ok gente ya estamos por aquí que tenemos aquí primer punto es que hemos conseguido el equipo gracias a la tienda de placencia smartphone y el teléfono sigue estando disponible está totalmente nuevo la caja tiene aquí un poco de maltrato pero el equipo sigue estando totalmente no vamos a quitar toda esta parafernalia que está dentro de la caja ya desde ya vemos aquí el logo de red me y vemos que qué hay por acá por acá por acá tenemos una funda de dispositivo transparente está muy una funda transparente ya por aquí está el dispositivo el cual seguiremos viendo ahora y en su caja está debe estar por aquí aquí está cargador de 67 watts con su cable que esto está súper súper interesante 67 watts lo único que este es cargador de versión europea por lo que acá en latinoamérica que usamos los conectores de eeuu tendrían tendríamos que comprar un adaptador para usar pero es bueno saber que cuenta con su cargador original ok entonces gente procedemos a sacar el equipo y a primeras impresiones así en mano se siente al menos en la parte de atrás de un plástico con un cristal el cristal que tiene se siente la verdad parece plástico si es plástico se siente de materiales muy de entrada por decir así entre level las los bordes del equipo son totalmente en plástico como también la la botonera ok aquí tiene en el equipo el jack de 3.5 que se aplaude que aún esté este puerto vigente el puerto infrarrojo por acá que sirve para debo comentar que lo he estado utilizando bastante para el tema de apagar el televisor y otros dispositivos cargador de tipo C y bandeja para el 5 bocina aquí abajo y me parece que también tiene un altavoz arriba ok vamos entonces a encender el dispositivo siendo honesto agarrándolo ya en mano no esperaba que se sintiera tan tan gama de entrada digamos ya se sabe que es un gama media pero hay gama media que tienen mejor que tienen mejor presentación al menos mejor sensación cuando lo tiene por seguridad para seguir comentando el equipo que bien me da deseo de probarlo una cuanta semana y luego otra vez la review más detallada ok aquí tenemos la típica interfaz de Xiaomi y empezamos a revisar. Este dispositivo me parece que está en la versión global de MIUI en Android 12 que sería, ya vamos a verificar, MIUI 13.0, MIUI estable 13.0.4. Esto está corriendo sobre Android 12 como puedes ver. El equipo ya entrando un poco en los detalles técnicos cuenta con una pantalla a 120 Hz, con tasa de refresco a 120 Hz. Una pantalla que va a decir que se ve de muy buena calidad. Para que puedan apreciar un poco más en los detalles voy a bajar el brillo. Entonces seguimos diciendo que el equipo tiene 6 GB de memoria RAM. Dice que virtualmente se puede llevar hasta 8, pero yo esto nunca lo creo porque esto del tema de la RAM virtual no es más que un swapper, que eso lo puede hacer perfectamente de cualquier dispositivo Android. Entrando un poco más en los detalles de hardware, vemos que cuenta con el Dimensity 1080 a 8 núcleos de 6 nanómetros. Este procesador no te lleva mucho de numeraciones ni que 1080 y tal. Este sería el equivalente al Snapdragon 767-175 de Qualcomm, que también es un procesador hecho para la gama media. Vemos que tiene una resolución de pantalla de 2400 x 1080, se queda corto un poquito, pero siendo un dispositivo de gama media está súper súper bien. Vemos que tiene 120 Hz de tasa de refresco como te habíamos comentado y que de gran real tiene 6 GB. El dispositivo de momento a nivel de interfaz de software se siente bastante fluido y ya habría que dedicarle unas cuantas semanas de uso para traerte un poco más detallado lo que es su review total. Este dispositivo, vuelvo y te repito, lo adquirí gracias a The Plasencia Smartphone que me prestó el equipo, el cual también lo tiene de venta. Te estaré, si tú me lo preguntas, está dejando su contacto para que te puedas contactar con él. El dispositivo, como te comenté, está totalmente nuevo, está en la tienda. Tiene un tiempo allá y le comenté que me lo prestaba para que le hiciese el review. No está tan mal, la verdad. Se siente en material de construcción muy básico, pero tomando en cuenta que es un dispositivo gama baja, esto lo puedes pensar bien al momento de adquirirlo. O sea, gama baja, no gama media. Y es que no va, es muy difícil que encuentres materiales muy primos en la gama media. Sigo contándote que el dispositivo cuenta con una cámara a 50 megapíxeles y 5000 mAh de batería. Por este apartado no tendrías ningún tipo de problema. El dispositivo también cuenta con banda 5G para las redes que lo soporten, eso ya va a depender de tu país. Y su pantalla soporta hasta 900 nits de brillo. Cuenta con Gorilla Glass 5 y quedó en MIUI 13 con Android 12. O sea que pocas cosas han cambiado desde Android 12 hasta Android 14, que es donde está mi Pixel. Así que por este apartado no te vayas tú a preocupar muchísimo. Cuenta con 67 watts de carga rápida por cable, lo que te promete que va a ir de 0 a 50% en 15 minutos y en 46 minutos vas a tener la batería llena según anunció Xiaomi. El dispositivo en Antutu te puede arrojar hasta 49 mil puntos, lo que sigue posicionándolo dentro de la gama media. Mis opiniones acerca de si es recomendable para el 2024. 24. Bueno, si tú eres un usuario, que los tuyos son las fotos, las redes sociales y que el dispositivo te aguante mucho, mucho, mucho. Sí. ¿Ok? Sí. O también debes tomar en cuenta, o sea, tienes que tomar en cuenta que también esto va a depender del precio que lo consiga. Yo, en mi caso, yo no pagaría por él más de 250 dólares. Por más nuevo que esté, por más nuevo, accesorios y tal que me incluyan, no pagaría más de 250 dólares por él. Eso soy yo. Y también te lo recomiendo a ti, ya que rondando los 250-300 te puedes encontrar un dispositivo mucho más premium que este de mayor calidad y con mejores especificaciones para brindar. Pero si te lo encuentras en ese rango de precio o si ya tú eres una persona que es otro punto a tomar en cuenta que se lleva muy bien con el ecosistema Xiaomi, está buscando un gama media potente, capaz de correr los juegos que más o menos son populares como el Call Duty, Free Fire, etc. Te irá bastante bien. Ya me quedaré con él unos días para probar su duración de batería ya con redes instaladas y aplicaciones, como también su autonomía en general, altavoz y tal. Así que un montón de gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas y comentes y compartas el video porque estaré trayendo mucho más contenido acerca de este dispositivo si es que tú lo pides. ¿Recomendable? Sí, depende del precio. ¿Vale la pena? Sí, depende del precio. Chao.